Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que están transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATI. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo se estudian los átomos para el desarrollo de nuevos materiales útiles en el espacio exterior. Más adelante te enseñaremos cómo se navega en el espacio profundo gracias a un fenómeno natural conocido como el GPS cósmico. En la entrevista la doctora Karen Reyes nos hablará sobre el suelo marciano y sobre la búsqueda de vida en su superficie. Están en Iberoamérica en órbita. La forma en la que la materia se organiza y se mueve a nivel microscópico afecta profundamente al mundo macroscópico y la comprensión de dichos procesos ayuda a los científicos e ingenieros a construir materiales y máquinas más eficientes, tanto para el entorno terrestre como el espacial. Es algo que podemos visualizar con la kinetics y el estructura que no podemos hacer para los átomos. Lo que hemos hecho ahora es, lo que hemos hecho ahora en lo que hemos hecho aquí a la Colorado School de Mines por la última década, donde hemos usado en las primeras ópticas, electricas, incluso magnéticas, tratando de extender esto a la fabricación y de colloidal moléculas, de átomos a moléculas, de átomos a moléculas. Y estos son muy complicados, si tú quieras, estructuras que better model polémurs, proteínas, aminoácidos, y cosas de esa naturaleza. Y nuestro hope es que podemos estudiar la kinetics y la estructura evolución en esos sistemas, once again, como se ha hecho en la space station antes. At Earth, gravity, sedimentation and convection and these sorts of forces influence the structure formation in ways which do not allow us to form crystals. And this is really what we are after. You can try to density match these systems, so use a fluid that is the same density as the colloid, but that won't work for systems that are colloidal molecules which are formed of colloidal atoms that are of different density. And so since we have gone to much more complicated systems where we have this colloid of this density and this colloid of this density, we can't simply density match those systems. And so we need to do these in space or in microgravity environments in order to make them realizable. To get the experiment manifested, we responded to an NRA from NASA and basically got funding for a long enough period of time to both do the fabrication, get the experiment designed and then eventually to fly it in space. The application process was straightforward. I think it was well reviewed. And in the end, we're getting great assistance in terms of how we are going to make these experiments actually function in space. One of the unique advantages of the experiments we propose is the use of electric fields. And the E-field experiment is going to allow us to directly manipulate and effectively control nature in a way that's going to allow us to tune the crystallization and control the kinetics of the processes we want to study. When we run the experiment, we expect to see both what we expect, which are some of the crystallization and kinetics associated with simple crystallization. But we also expect to see interesting features that are going to arise due to the complex nature of the molecules we're assembling. So once again, these are polymeric long chain linear structures. These are structures which are chiral. And we expect to see very unique features that we're only going to be able to observe in space. Personally, what's most exciting to me is that over the course of the last 10 years or so, we've developed techniques which are quite unique. And these have to do with electrical manipulation, optical manipulation, and even magnetic manipulation of particles for other applications. And this is primarily in biomedical applications. But we're now going to be applying them in very fundamental ways, at these fundamental studies of crystallization and crystallization kinetics in a way that we've not been able to do before, because of the constraints of gravity. Today in the day, we know more than 3200 pulsars, with periods of rotation that go from a little more than a millisecond to a few seconds. Esos pulsars are stars of neutrons, that girate rapidly and emite pulsos of radiation that are very valuable for navigation, so they are known as the GPS cosmos. Thanks, Nico. ¡Gracias! 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 Estudiar la geología de Marte aumenta nuestro entendimiento del planeta rojo, también enriquece nuestro conocimiento general de la geología de nuestro propio planeta, ayuda también a preparar la exploración humana y puede proporcionar información muy valiosa sobre la historia de la vida en el sistema solar, incluso cómo es que se generó la vida en nuestro propio planeta. Por eso nos interesa tanto conocer, y no solo la geología de Marte, sino de los otros planetas rojosos y además de lunas, de planetas gaseosos. Estudiar los créditos de impacto y sus alrededores puede proporcionarnos información sobre la estratigrafía local y la actividad hídrica específica de cada región de Marte, porque estos impactos producen excavaciones profundas en la corteza, fragmentan. Y eyectan grandes volúmenes de roca. Entonces estudiarlos nos proporciona datos muy importantes sobre las propiedades de la corteza, la dinámica del impacto. Además amplía nuestro conocimiento sobre la evolución geológica y climática del planeta y la modificación de la dicotomía, en este caso de Marte. Los cráteres de impacto van a ser la forma del terreno dominante en la superficie de Marte, la Luna, Mercurio y los satélites de los planetas gigantes del sistema solar. Estos impactos se van a formar cuando un cuerpo, como un meteoro, choca contra la superficie de un objeto sólido. Morfológicamente en Marte y en los otros cuerpos van a ser depresiones de borde circular, que normalmente se van a clasificar en cráteres simples y complejos dependiendo de su tamaño. En la Tierra estas formaciones no son tan comunes, porque nuestro planeta tiene una atmósfera densa. Esto hace que nos proteja de que meteoros impacten y creen cráteres de impacto muy grandes como en otros planetas. Además, en la Tierra la erosión, las placas tectónicas han borrado todo el rastro. En Marte hemos analizado cráteres de impacto y hemos visto que nos han permitido visualizar qué tan grande ha sido el forzamiento climático en los procesos geológicos superficiales y atmosféricos. Esto por las cantidades y la composición del material eyectado y de la estratigrafía que dejan sus paredes. Para estudiar geología planetaria y en específico Marte, pues no es tan fácil para un geólogo como terrestre ir y recolectar muestras en campo. Entonces las herramientas principales de un geólogo planetario son imágenes de alta resolución, espectros minerales. No todo esto que nos dan las misiones como orbitadores, landers, covers. Entonces nosotros ya en Tierra procesamos esos datos y los interpretamos con lo que conocemos de la geología terrestre. Vaya la redundancia. Muchos científicos han hablado de que Marte en un pasado era muy similar a nuestra Tierra. Entonces es el enigma. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora es un desierto tan árido que no tiene posibilidades o pocas posibilidades de habitabilidad? Que si eso puede pasarlo a nuestra Tierra. Por eso entonces la geología planetaria está tomando cada vez mayor relevancia, incluso en la docencia, en investigación. Por eso es tan importante estudiarla. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Dochevele. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasncc.com. Y en las redes sociales nos encuentras como arrobaNCCIberoamérica, NX, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas. Entre las Estrellas.